BALCONDEBOXEO.COM Un programa dedicado a todos los fanáticos latinoamericanos y hispanohablantes Comentarios y predicciones acerca del deporte que nos gusta BOOM! El boxeo y para no ser tan largo este segmento Al combate correcto Vaya meses que la patria os contempla orgullosa No temáis de una muerte gloriosa Que morir por la patria es vivir Mexicanos al grito de guerra El acero a prestar y el bridón Y retiembla en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Viva Cuba Y viva México Bueno Este video lo voy a hacer porque tengo muchas amistades en México Pero muchos amigos cibernautas Que parece que no tienen la información En cada video que yo publico Dando mis pronósticos A favor o en contra del cubano, del mexicano De lo que sea Yo más bien analizo al boxeador Siempre muchos amigos No todos, pero muchos amigos cibernautas mexicanos Me hacen la pregunta De que Cuba y México Cuantos Cuantos Campeones Tiene Cuba Porque México tiene 160 campeones Hasta la actualidad Y Cuba unos 16, 17 campeones O casi 20 campeones En la historia Y esto borda La 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 ignorancia La no sabiduría De que Cuba Es un país En el cual No se Practica Esa actividad Profesional En el 1961 Casi en el 60 La revolución Triunfa En el 59 En el 60 61 Fidel Castro Hace una Abolición Abole El boxeo Y todas las actividades Profesionales Rentadas Y por eso El éxodo De muchos Boxeadores Como Mantequilla Nápoles Que luego Cuando él se va A México Y se hace Ciudadano Mexicano Hoy día Es el Primer Mexicano En la Historia De México Inducido Al salón De la fama Del boxero Entonces Creo que Más Respeto Con la Historia Fíjense No es Un mexicano Nato Nativo El primer Inducido Salón De la fama Es un cubano Nacionalizado Mexicano José Mantequilla Nápoles Mis Respeto Para Todo El gran Pueblo De México Pero para La gente Que no Tienen La Información Por favor Escudriñen La Historia Es decir Revisen La Historia Aprendan De la Historia Y luego Dejen Sus Comentarios Pero no Hacía al azar Decir Que no Que México Nosotros Si tenemos No México Tiene que Competir Con los Estados Unidos Cuba En el 61 Terminó El Bolseo Profesional Ya No Estamos Presentes José Legras Se va A España Nápoles Se va A México Mantequilla Este Ultiminio Ramos También Se va A México Creo Si Después De esto Fíjense Dos Tres Bolseadores Emigraron O Deceptaron No me Gusta La Esa Palabra Deceptar Como si Fueras Militar Pero Bueno Se fueron De Cuba Luego En los Pasó Todo esto Desde el 60 Hasta el 80 Sin estar En el Bolseo Profesional En el Momento Más Jugoso Del Bolseo Amateur Cubano Desde los 60 Hasta los 80 Después De esto Jorge Luis González Creo Que fue Uno De los Primeros Que Se va A los Estados Unidos Exactamente Jorge Luis González Creo Con un Tope Bilateral Cuba USA Por allá Por el 83 84 Ahí Estuvo Mi Padre En Varios De Esos Enfrentamientos Milaterales Milaterales Cuba USA Mi Padre Como Entrenador Pablo Torres Y Jorge Luis Creo Que En el 84 Creo Si no Ustedes Dejenme Saber Por ahí Se va Jorge Luis González Fíjense Ya habían Pasado 20 Años De Boxeo Profesional Ausente Del 60 Al 70 Del 70 Al 80 19 Porque fue En el 61 Pero bueno Vamos a Vamos a Redondear 20 Años Ya habían Pasado Sin un Representante Cubano En El Bolseo Profesional Y Ustedes Pueden Decir No 20 Años 20 Años No es Nada Veo Un Juicio Y Que Te Echen 20 Años Que Tenían 20 Años Por Hacernos Que Cosa Ay Mi Madre Preso 20 Años Es Una Vida 20 Años Es Una Vida Y Entonces Bueno Pasan Esos Primeros 20 Años Después De Esos 20 Años Ya Se había Retirado Nápoles Ultimino Ramos Legra Que Hicieron Gran Carrera Pero Dos Tres Bolseadores Llega Jorge Luis González Por El 84 Por Ahí Creo 85 No Recuerdo O no No Creo Que Más Allá Más Allá Jorge Luis Un poco Más Allá Pero Bueno En la Década Del 80 Es que Jorge Luis González El peso Completo Se va De Cuba Y Se Queda Por Allá Por Los Estados Unidos Y Empieza A Hacer Carrera Profesional Jorge Luis González Mario Peribarri De Ciudad De Ciudad De La Habana Mayito Dior Belli Sultado Y Quien fue El otro Juan Carlos Gómez No Juan Carlos Gómez Un poquito Después No Por Esa Época Por Esa Época Y Uno De Ciudad De La Habana Que Le daba Tremendas Peleas A Ariel Hernández Mi amigo Y alumno De mi padre También Iván Abreu Iván Abreu Se queda Por Suiza El otro Se queda Por El otro Lado Así El otro Se va Para Estados Unidos Fíjense 3 4 Bolseadores 5 En el Bolseo Profesional 4 5 Después De La de Casamayor Este Garvey Garvey No Rolando El Primo Ramón Garvey Gran Bolseador Ya Mencione A Hurtado Garvey Ya Y Jean Bartélemy No Jean Bartélemy Fue Un poquito Después De Garvey De Garvey Y Casamayor Un poquito Después Exactamente Y Después De Bartélemy Jean Bartélemy Viene Y El otro Y Rancé Bartélemy Y Viene Esta Gran Oleado Un poquito Más Grande Ya A Partir De 2000 De Exactamente De Bartélemy Eh Luis Franco Eh Gamboa Ribondeado Lara O Daniel Solís Ya Ya Mencioné Ahí Rancés Y Le Duan Ok Eh Richard Abril Y Ya Es decir Pasaron 20 Años Y Luego Pasaron 20 Años Y 20 Años Más 40 Años En En General 40 Años Solamente Si 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 Me Puedes Me Puedes Me Puedes Aquí En Las Manos Casamayor El Otro Ya Lo Mencione 40 Años 10 Bolseadores 15 Bolseadores Máximo De Alto Nivel 10 Casi Bolseadores De Alto Nivel Inclusionando En Bolseo Profesional En 40 Años México Tiene Como Como Más De 100 Bolseadores Que Están Tratando Porque México Bolseo Profesional Es Normal Y Tiene Más De 100 De 200 De 300 Bolseadores Incursionando En Este Deporte Haciendo Carrera Entonces No Puedes Comparar La Ausencia Notoria De Cuba De Los Últimos 60 Años Hasta Hoy El 2018 Cuba El Boxeo Profesional No Está Permitido Con Un País Que Toda Su Historia Está Permitido Bolseo Profesional Entonces No Hagan Esa Analogía O Esa Comparación Como Ustedes Quieran Decir No Tiene Nada Que Ver Una Cosa Con La Otra En Cuba No Se Yo Estoy Se 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 pelota y todos estos deportes, hoy Cuba tuviese mucho más campeones mundiales que México, 100% Cuba estuviese a la par con los de Estados Unidos o cuidado por encima o ahí, como lo vino demostrando como lo ha venido demostrando en bolseo amateos sinceramente seguro que no fuera la historia México-Puerto Rico no como decimos actualmente la competencia entre México-Puerto Rico no, la competencia fuera Cuba fuese Cuba, México y los Estados Unidos y Puerto Rico y Dominicana Colombia-Venezuela y ahí el país PRO hubiese sido 100% como venía siendo recuerden el primer, el segundo campeón mundial latinoamericano fue un cubano el primero fue Panamá Brown un panameño y luego el cubano Kit chocolate y Cuba era la meca del bolseo Cuba era la meca del bolseo en los años 14 en los años 20 en los años 30 en los años 40 en los años 50 era la meca lo que hoy la gente dice no, Las Vegas las peleas en Las Vegas no, las peleas eran en Cuba en La Habana no eran en Las Vegas Las Vegas es Las Vegas tiene que decirle gracias a que llegó Fidel Castro entonces a alguien se le ocurrió los cubanos emigrantes y se fueron muchos a Miami con mucho dinero y muchos fueron a hacer casinos y cabaret y todas esas historias a Las Vegas antiguamente en Las Vegas no había ni casa en un desierto no había nada todo eso era en La Habana Cuba Tropicana y antes de Tropicana el ¿cómo se llama? este otro bar que había donde cantaba en Ben y More el Alibar el Sansubar y todo esto todo esto todo este entretenimiento entretenimiento todo este entretenimiento disculpen era en Cuba no era en Las Vegas Las Vegas es gracias a Cuba entonces vamos a poner las cosas en su lugar lo que pasa que bueno ya llegó el comandante como dice la canción de Carlos Pueblas llegó el comandante y mandó a parar bueno pero tenemos la masividad para poder decir no ahora vamos a vamos a competir con México y aún así creo que en el 2008 eh 10 no en el 2012 o 13 Cuba tenía más campeones que México hubo un momento que estaba Richard abril campeón mundial es decir simultáneo simultáneo Richard abril eh Lara Damboa Ribondiao es decir tenía eh este uno que vive aquí en Alemania de los cruceros Juan Pablo Hernández teníamos como siete campeones mundiales así organizados y estábamos delante de México pero bueno eso fue un momento nada más que se dio esa esa que subimos a ese nivel pero en lo general no podemos competir con México México es nación de bolseo Cuba lo es pero no participamos Cuba está bolseo y de esas leyes y se integre porque Cuba lo que tiene que hacer es sinceramente integrarse a a esta actividad al deporte en lo general y como como los ingleses norteamericanos y como el mundo entero el mundo entero en el mundo entero se practica el bolseo profesional y está bien regulado bien controlado controlado existen los doctores todo todo científicamente todo está bien estructurado y para Cuba serían ganancias por ejemplo como en Filipina por ejemplo Manny Pacquiao bolsea se gana 70 millones y luego tiene que dejar una comisión a Filipinas normal entonces Cuba no se porque no acaba de 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 hacer un ajuste o no un ajuste de permitir que se lo que siempre fue el bolseo profesional la pelota profesional y no querer ya separarse oye dime pero en estos momentos no balcondebolseo.com dejen sus comentarios ya llevamos 60 años sin bolsear profesional no se puede comparar que lo pego no se puede comparar que lo pego la que lo pego no se puede comparar la que le pego para el